En el nombre del movimiento 22 de septiembre, la Iglesia Mamatada, y como autoridad de esta región, representamos en defensa de nuestra libertad del río Tabasará. Se desmantelen el muro de Barro Blanco, se desmuelan el muro. Queremos la cancelación del proyecto Barro Blanco. Por tanto, es nuestra postura como Iglesia, como las organizaciones nacionales nuestras. En este momento exigimos al gobierno no violaciones en contra de nuestra población indígena. No se puede estar desalojando, no se puede estar violentando los derechos de los pueblos indígenas, sacrificando un pueblo por una miseria de personas transnacionales que vienen a invadir nuestra patria, que vienen a destruir nuestra soberanía y nuestra paz. Anteayer, el día 22 de mayo, la policía entraron acompañados de la empresa, y en ese entonces, llevaron presos a los hermanos. Y el primero que llevaron presos fue un hermano de Cusapín, Mauricio Duncan, porque había una concentración de los predicadores de las tres regiones que estaban ubicadas en la iglesia cuando ellos llegaron. La primera visita que recibimos fue la llegada de la seguridad de la empresa. También llegaron algunos funcionarios de la empresa, a las 8 y 25, llegaron, según ellos, protección civil, anunciando que ya estaban las puertas cerradas y que teníamos que salir por fuerza. Nosotros dijimos que vamos a continuar hasta la última consecuencia por la cancelación y no nos vamos a retirar del área. Aunque quedemos sin casa, aunque hagan con nosotros, aunque vayamos presos, aunque nos maten, pero aquí vamos a seguir a que se cancele el proyecto Barro Blanco, porque el proyecto Barro Blanco no es nuestro, es bolsillo de unos cuantos millones que se gastan y sacrificando a un pueblo que es netamente de Panamá. Y por tanto, llevaron presos a las hermanas, los intimidaron a todos ellos que estaban orando en la cruz, y tomaron todas las cargas de ellos y los tiraron al piso, y después les echaron una capota de la presidencia encima, y luego tendieron con la maquinaria a demoler todas las casas que están sobre la ribera de nuestros hermanos de la iglesia mamatada, matando así algunos perros y otros cerdos, otros animales también como el loro, y otros animales que se encontraban en el área, los mataron. Yo tengo la prueba y la tengo aquí. Además, luego me dijeron a mí que yo tenía que salir obligatoriamente porque yo quería mi cabeza, así lo dijeron. Así que yo no estaba huyendo, yo estaba en la área, y estaba observando todo lo que yo estaba haciendo con mis hermanos, con mis hermanas. A los niños les rompieron la ropa encima, igual ayer. Ayer me detuvieron porque yo quería cruzar e ir a verlos a ellos, porque ellos están sin ninguna atención. En este momento algunos están quebrando de salud. Y por tanto ellos no me permitieron y me agarraron entre juntos. Es un acto violatorio. Una vez más se repite de parte del presidente Varela, no tiene nombre de presidente, yo soy el presidente de este pueblo. Y Dios primero que nos apremiará a todos los pueblos panameños. Seguimos en la lucha, no cansaremos, no quedaremos sin casa, pero aquí seguiremos, nuestra casa, nuestro árbol, como los animales silvestres, como los peces que están sin fruta. Así vamos a estar aquí, hasta la cancelación, hermano. Que Dios y mamá está, da siempre a Pemi, que los pueblos solitarios se pronuncien nacional e internacionalmente. No queremos aquí policías que vengan a devastar, destruir nuestros seres humanos, sino que solicitamos el respeto a la cancelación del proyecto Barro Blanco. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.